Hola amigos, bienvenidos a mi canal, para que ahora me agradezco mi nombre Ricardo Fernández y hoy estoy junto a ustedes aquí en Orlando, Florida vamos a adentrar al parque hoy de Universal, que no lo conocemos disfrutarán junto a nosotros todas las atracciones si es primero que me dejo, por aquí te dejo la mano para que te suscribas y la campanita para que no te pierdas ningún amigo así que, empiezan ay, mire que va ahí 5700 dólares baimba 7000 dólares bueno, vamos a entrar aquí, Hombre de Negro vs. Aliens vamos a ver la entrada que pone acá y cuánto tiempo está tardando 60 minutos, bueno, vamos a esperar igual look at that, there's aliens there are aliens I know here we go and there is orange ma, 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 ma are aliens aliens man, this coffee sucks wish they had some of that, he leaves dinner mmmm like both of them, ever since I quit smoking I'm always... ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 M.I.B. material. You came in as M.I.B. hopefuls, leaving as M.I.B. hopefuls. Well, at least you're consistent. So get to the back of the line and try it again, please. Thank you. ¡No, no, no! Vuelva. ¡No, no, no, no! ¡Vuelva! ¡A Clear Park pra que graben! ¡Vuelva! 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 ¡Suscríbete al canal!